En el Mirador Nika conoceremos un poco acerca de las calles de Granada. Su estilo neocolonial nos atrapa y enamora cada vez más. A continuación, disfruten el Mirador Nika. La Gran Sultana o París Centroamericana nos recibió un domingo grabando nuestro recorrido para mostrar un poquito de los muchos atractivos que enamoran a primera vista. Uno de ellos es su hermosa arquitectura colonial. Su gente trabajadora. Su gastronomía, que por excelencia se atrapa con el mejor vigorón de Nicaragua.